La mujer que quiero solo fue déjeme llorar Andi, Andi, swing, ojalá ahí Déjeme llorar, yo quiero llorar La mujer que quiero solo fue déjeme llorar Y lloro Yo salí a beber uno de estos días Cuando regresé se había marchado la mujer mía Yo salí a beber uno de estos días Cuando regresé se había marchado la mujer mía Ay, no la culpo a ella de lo que pasó Ella lo decía y lo compró que me iba a dejar Uno de estos días me hace mucha falta la señora mía Déjeme llorar, yo quiero llorar Ay, 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 yo voy a llorar Yo quiero llorar, déjeme llorar Ay, 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 yo quiero llorar El mambo El swing Andi, Andi ¡Sabor! ¡Sabor! Yo salí a beber uno de estos días Cuando regresé se había marchado la mujer mía Cuando regresé se había marchado la mujer mía Yo salí a beber uno de estos días Cuando regresé se había marchado la mujer mía Ay, no la culpo a ella de lo que pasó Ella lo decía y me traicionó Ella lo decía y me traicionó que me iba a dejar Uno de estos días me hace mucha falta la señora mía Déjeme llorar, yo quiero llorar Y yo lloro Yo voy a gritar Yo quiero llorar Déjeme llorar El swing Cójalo ahí Sabón Es duro Pero me pego Música Yo quiero llorar Yo quiero llorar Yo quiero llorar Déjeme llorar A lo mejor te quiero, solo puedes llegar Y lloro, y lloro, y lloro, y lloro, y lloro Y lloro, y lloro, y lloro ¡Suscríbete al canal!